Gracias. Muchas gracias, señor González, por estar aquí. Y voy a ser muy breve. Primero, le felicito por su intervención, que ha sido muy clarita, y también agradezco la aportación de los compañeros que me han precedido. Y como queremos ser breves, voy a incidir sobre todo en algo que nos preocupa mucho, que son esos 13.500 menores de 18 años, niñas y niños, que tenemos en este momento diagnosticados con diabetes. Y aunque usted acaba de decir que en una reunión reciente se había aprobado ya que se iba a hacer un sensor, se le iba a dar el sensor, pero quiero saber si nos referimos al tipo flash o al de tiempo continuo. Porque es muy importante la diferencia, y reunidas con las familias de menores, de niñas y niños que sufren la diabetes, nos han manifestado su preocupación que los de tipo flash, que son algo más económico solamente, no son tan precisos, tienen un margen de rol muy grande, con lo cual no evitan ni los pinchazos ni las tiras, que son un coste de mínima de 200 euros al mes. Y estamos hablando de varias cosas, no solamente del tema económico, que es importante en esta enfermedad, porque sabemos lo que significa en el montante, sino del tema de la calidad de vida de esas criaturas, que como mínimo tienen ocho pinchazos diarios cuando están estabilizados, que pueden ser hasta el doble, y lo que eso significa para esas criaturas que les vemos la yemita de los dedos, cómo lo tienen, y lo que significa para esas familias ese control continuo, ese no descansar, que nos parece realmente una falta de consideración cuando se pueden hacer las cosas bien. Quería saber su opinión de qué tipo de sensores estamos hablando, y desde luego desde nuestro grupo apoyamos que se financien los sensores a tiempo real y que no sean los de tipo flash. Solo quería aclarar ese punto. Muchas gracias.